Tropas pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano y Brigada contra Narcotráfico del Ejército Nacional, de forma conjunta y coordinada con Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional, lograron desmantelar dos laboratorios para el procesamiento de sustancias ilícitas pertenecientes al Grupo Armado Organizado Residual 33 en zona rural del municipio de Tibú. Las estructuras ilegales que se encontraban ubicadas en la vereda Angalia almacenaban 1.045 galones de gasolina, 859 de acetona, 177 galones de ácido sulfúrico, 80 de ácido clorhídrico y 66 galones de ACPM, así como 2.500 kilogramos de cloruro de calcio, 100 kilos de soda cáustica y otras sustancias empleadas en la fabricación del alcaloide. En el mismo lugar se logró incautuar maquinaria y equipos, entre otros elementos. Los laboratorios tenían una capacidad de producción de hasta 3.000 kilogramos de cocaína al mes, importante cifra económica que afecta la capacidad financiera del Grupo Armado Organizado 33.